Evo, estamos acá, esta mierda en Candila Bocha, con el tarado este de Hashtag y su desorden, les voy a presentar, ahí tienen mucha ropa que no es mía, ahí tienen una almohada inteligente, que no sé para qué está ahí, acá tienen su bolsito, de mierda, ahí tienen su toalla toda rancia, un charco de agua que seguramente haya tirado de él. No, no, callate. Ahí tienen a él con su ropa en su mano y toda la otra ropa tirada, ahí tienen más basura de Hashtag, la mesada es todo ceniza por culpa de esa mierda de Hashtag, ¿qué más? Ahí tienen el jugo que se acaba de terminar Hashtag y tienen un tacho de basura que es una bolsa de consorcio al lado y en vez de tirarlo en la bolsa de consorcio, lo tira al lado de un plato que está limpio, ahí tienen un vaso usado por Hashtag, un montón de cigarrillos fumados por Hashtag, cenizas en mi mesada que está nueva y déjenme mostrarles un detalle importante. ¿Ven esto? Esta mesa está totalmente inmaculada, esta mesa está totalmente blanca por donde la miren, si no es cenizas como eso, o como eso, o como eso, o como eso, como toda esa basura que hay y toda esta mierda que los fumadores hacen más rancia en las casas, si no es por toda esta mierda y esa cara de pelotudo mecaniquero, y bueno, mi mesa está toda blanca, como ven, pero Hashtag decidió apoyar un cigarrillo acá, y como pueden ver, ahora no sale esta mancha en mi mesa inmaculada, en mi mesada OP blanca, blanca como el escudo de la Hannah Frost, ¿entendés? O sea, todo es basura, su cámara web es una chota, la realidad es que estoy cansado, es el segundo día de convivencia y es un pedazo de pelotudo terrible. Ese es un mouse con el que mecaniquea, semejante pad para no mecaniquear, mirá lo que es el mouse de un rancio, comparen, comparen, comparen la tecnología de cada uno, mirá, mirá esto, este es mi mouse, este es mi pad XGear, se dobla, para, para, déjame mostrarte algo, saca rancio, mirá, mirá mi pad, se dobla, tiene más basuras que la hueá, está todo manchado por jugo, y del otro lado ni siquiera se mantiene, mirá cómo se mueve, en cambio compárenlo con este, este no se mueve, lo estoy tratando de mover y no se mueve, después tenemos un mouse súper tecnológico a láser, con botones raros que yo no sé ni para qué sirven, y un pad que ocupa todo, todo, todo la computadora, yo no entiendo cómo este pibe... No importa, porque esto lo estoy filmando, la puta madre. ¿Tienes algo para decir rancio? Es master. No, ¿no? ¿Y qué vas a hacer con toda tu ropa de mierda? Me dejé toda tirativa. Mirá, mirá mi ventana, boludo, tiene toallas tendidas, parezco, parezco, no sé, boludo, que vivo en Colombia, puta madre, boludo, la reconya de tu madre. ¡Suscríbete al canal!